Mariana Rodríguez conmueve al compartir que perdió a su quinto bebé A través de un conmovedor video publicado en sus redes sociales, Mariana Rodríguez compartió que recientemente tuvo un aborto en el que perdió a su quinto bebé en un intento por visibilizar las pérdidas gestacionales y lo doloroso que pueden llegar a ser para las mujeres que buscan embarazarse En el clip se observa el momento en el que la primera dama de Nuevo León se realizó una prueba de embarazo el pasado 4 de junio que resultó positiva y aparecen imágenes del ultrasonido del bebé para después comenzar con los preparativos para recibir un nuevo integrante de la familia Al parecer la estrella de las redes sociales tendría 4 semanas de embarazo Sin embargo las imágenes cambian de manera abrupta y se observa a Mariana con los ojos llorosos después de aparecer internada en el hospital y finalmente da a entender que el bebé que esperaba desafortunadamente murió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!